Tegueñita El deseo de tenerte cautivó a mi corazón Tu belleza y simpatía hechizaron a mi amor Tu sonrisa, tu mirada, tus encantos de mujer Desde que te conocí me dejé chacatado Siento ganas de tenerte y abrazarte con pasión También colmarte de besos porque sos mi adoración Si pudieras algún día ser el dueño de tu amor Viviría para amarte y estar juntito los dos Tu sonrisa, tu mirada, tus encantos de mujer Desde que te conocí me dejé chacatado Siento ganas de tenerte y abrazarte con pasión También colmarte de besos porque sos mi adoración Si pudieras algún día ser el dueño de tu amor Viviría para amarte y estar juntito los dos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!